Alto al cielo, el pequeño compositor No sé qué, qué será que me pongo loco, loco yo Solo yo, loco, loco por comértelo Yo, yo, no sé qué, qué será que me pongo loco Solo yo, quiero, quiero envolverme No me culpa que usted es tan bonita Y yo loco, demente, quiero yo envolverme Echemos la culpa al alcohol, matemos las ganas con amor Toma la iniciativa, lo tomo yo Que le diga qué le quiere voy a hacer No me culpa mi forma de ser Solo quiero apegarme a su piel Me tiene loco tu forma de ser Loco yo, solo yo Loco, loco yo No sé qué, qué voy a hacer Me tiene loco niña que besa lo que gris a la mujer Alto al cielo Que me seduce, que me trae solo a mí Ella sabes que es pa' mí Y yo soy pa' ella Ella sabes que es mi doncella Loco yo, solo yo Loco, loco yo Por comértelo Ya no sé qué hacer ¿Qué voy a hacer? Para estar contigo Solo quiero ser tu abrigo Baby no me dejes en esta soledad Que yo te lo pido Solo yo Loco, loco yo Loco, loco por comértelo No sé qué, qué será Por comértelo Solo yo Loco yo Solo yo Loco, loco yo Por comértelo Loco, loco yo Loco, loco yo Solo yo Solo yo Loco, loco yo Por comértelo Ya no sé qué hacer ¿Qué voy a hacer? Para estar contigo Solo quiero ser tu abrigo Baby no me dejes en esta soledad Que yo te lo pido ¿Qué voy a hacer? Gracias.